Con la solemnidad de San José culminan en Valencia las fiestas en honor al patriarca. Cientos de comisiones falleras lo conmemoran con misas en su honor, presidida por el cardenal Antonio Cañizares y en la que participaron las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Durante su homilía el cardenal recordó a San José como aliento para los cristianos que están siendo duramente perseguidos. El patrocinio de San José debe ser invocado y es necesario a la iglesia no solo como defensa contra los peligros que surgen sino también y sobre todo como aliento en aquellos países donde los cristianos están siendo tan duramente perseguidos y masacrados en un verdadero y renovado holocausto sin la respuesta necesaria de los países. En la Eucaristía en la que también participaron las bellas del foc de Alicante y las representantes de las gallatas de Castellón se interpretó la misa breve de fallas escrita por el prefecto de música sacra don José Climén. Las falleras mayores de Valencia participaron en la Eucaristía con la lectura de una plegaria a San José por parte de Estefanía López y la proclamación de la segunda lectura por parte de María Donderis, quienes también ofrecieron flores y frutos de la huerta. Varias falleras de la Corte de Honor Infantil leyeron las peticiones de oración de los fieles y otras representantes de la Corte de la Fallera Mayor participaron en las ofrendas del pan, el vino y el agua al compás de la música de Dolzaina y Tabalet. Una ofrenda en la que también participaron miembros del gremio de carpinteros que ofrendaron utensilios de carpintería.